Queridos amigos, este domingo tenemos que recordar dos hechos luctuosos. El primero, el terrible naufragio de este barco pesquero de Galicia en tierras de Terranova. Nuestro recuerdo en oración a los fallecidos, a sus familias, a los supervivientes, enviarles un abrazo grande a los heridos, su pronto restablecimiento y los tengo muy presentes a todos en el corazón. De modo particular esta familia de Miranda de Ebro que hace poco había venido a vivir con nosotros. Nuestra oración para todos, particularmente para los fallecidos y sus familias. Y también tenemos esta tan triste y grave noticia del comienzo de esta guerra en Ucrania. Tenemos ucranianos viviendo entre nosotros, son vecinos nuestros, esta noble tierra de Ucrania. Tenemos allí una familia que es de Burgos que está evangelizando desde hace ya muchos años. El Papa nos ha pedido que el miércoles de ceniza lo dediquemos con una jornada de ayuno y de oración por la paz en el mundo, de modo particular por esta paz en Ucrania. En la guerra pierden todos. La guerra es un fracaso de la humanidad. La guerra hiere profundamente a la humanidad. Genera tantos muertos, heridos, desplazados, miserias, heridas profundas. Pongamos de nuestra parte todo lo posible para que siempre vivamos en paz y nunca acudamos al recurso de la guerra que es tan dolorosa y tantos desastres produce. Comenzamos el tiempo de cuaresma, tiempo de desierto, es decir, tiempo de hacer silencio interior, tiempo de dedicar más tiempo y más espacio de calidad al Señor. Nos dice la Iglesia, tomando precisamente de la Escritura que el Señor decía, cuando vayas a orar, cuando hagas limosna, cuando hagas ayuno. Son como tres elementos centrales de la cuaresma. Primero la caridad, el darnos a los demás, el estar al servicio de los demás, ver en qué invertimos nuestra vida, si solo en nosotros mismos o dedicamos tiempo y lo mejor de nuestras fuerzas a quienes nos rodean, los que están más allá de nosotros. La oración, que precisamente sostiene esa caridad, ver cómo Dios nos ama, el percibir su amor cada día, el ver cómo cuida de nosotros, nos ayudará a cuidar a los demás. Y luego el ayuno, no solo el ayuno que la Iglesia nos pide con un pequeñito gesto, el miércoles de ceniza es día de ayuno, pero también ver de qué cosas tenemos que ayunar. Estamos seguros de que perdemos mucho el tiempo y perdemos nuestras fuerzas en cosas que no merecen la pena o cosas incluso que nos hacen daño o que hacen daño a los demás, de que tenemos que abstenernos, que tenemos que rectificar en nuestra vida. Es como pasar un poco la ITV de nuestra vida, así como los vehículos los ajustamos para que anden bien, pues quizá también nosotros tenemos muchas cosas ajustadas en nuestra vida, en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con nuestra familia, en la relación con los que nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestras responsabilidades. Bueno, pues ante Dios, ver de qué tenemos que ayunar, pedir las fuerzas en la oración y siempre que nuestro mejor tiempo y fuerza sea en el servicio de quienes el Señor ha puesto junto a nosotros. Así que, iniciando este rato con vosotros por estas dos noticias realmente tristes, pero también abiertos a la esperanza, porque Dios puede más, Dios puede todo, pidamos por estas familias de los marineros, pidamos por la paz en Ucrania y que el Señor nos lleve al desierto, guiados por el Espíritu, para comenzar con profundidad este reencuentro con Dios, reencuentro también con nosotros y reencuentro con los que nos rodean. Os deseo un feliz tiempo de inicio de cuaresma.